Televidentes de CNC Valledupar, a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en el departamento del Cesar. Todo en nuestro clip informativo. Y recuerde que hoy viernes 25 de septiembre salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 2 y 3. Esto aplica hasta las 5 de la tarde para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 251 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 18.129 casos asciende la cifra de contagiados en el departamento. 12.610 se han recuperado. 4.855 se encuentran aislados en sus casas. 65 están hospitalizados. 63 en UCI. Y 536 personas han fallecido. Endupar realizó pruebas de COVID-19 a los funcionarios de la entidad con el fin de prepararlos para el regreso a las labores y reiniciar la normalidad de atención en las oficinas de la sede principal. De igual forma, se hizo una desinfección en las instalaciones físicas de la empresa, en la sede administrativa, en la planta de tratamiento de agua potable y en la planta de tratamiento de aguas residuales. Mediante una acción de tutela, la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, presa por delitos relacionados contra la administración pública, cuando fungía como alcaldesa de Albania, logró ser trasladada desde una cárcel de Bogotá a la cárcel judicial de Valledupar. Diferentes planes de control y registro realiza la Policía Nacional en sectores de Valledupar, como los Guasimales, Bello Horizonte y Francisco Javier, con el fin de reforzar la seguridad en la capital del Cesar. Con un total de 50 policías, se ha reforzado este sector. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizaron 11 allanamientos en Bosconia y en El Copey, en domicilios donde expenden sustancias alucinógenas. En la diligencia se registraron dos capturas sin flagrancia por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y la incautación de marihuana. En el barrio Villa Contri de Aguachica, fue asesinado a tiros Martín Enrique Ardila, de 44 años, tras oponerse a un atraco. La víctima era natural de San Martín de Lovasur de Bolívar. La valduparense Tatiana Plata Pimienta, de 29 años, falleció a causa de un accidente laboral en el vehículo de la empresa en que trabajaba en Montreal, Canadá, donde se había radicado hace varios años. Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, elementos de protección personal y distanciamiento social, se llevó a cabo en el corregimiento de Patillal, la procesión de la Virgen de las Mercedes. Este domingo, juega el Valledupar Fútbol Club con Atlético Huila a las 3 y 30 de la tarde, en el estadio Armando Maestre, por el torneo Big Play. En el retorno del torneo, ganó de visitante 2-1 a Leones en Itagüí. El equipo vallenato se ubica noveno en la tabla de posiciones. Esperamos que este fin de semana sea el gol anhelado. ¡Gracias!